Al levantarte un día común como tantos otros, y al encender tu televisión, ves un hecho impactante en las noticias que cambiaría todo como lo conoces hoy en día. Sin saber cómo reaccionar y con la mente en blanco, procesas poco a poco lo que acabas de ver y escuchar por los parlantes. Un asteroide viene hacia la Tierra. El impacto es inminente. Situaciones como estas han sido retratadas varias veces en películas, libros, series y hasta videojuegos, cuestionándonos cómo sería nuestra vida después de una noticia o un acontecimiento de esta magnitud. Preguntándonos si la humanidad y las mentes brillantes de nuestro planeta tienen un plan de contingencia para ciertos escenarios en donde la Tierra se volvería inhabitable. Atrapados en el tiempo Los planetas extrasolares, o también conocidos como exoplanetas, son aquellos que orbitan en un sistema solar diferente al nuestro. Una forma de buscar exoplanetas es por las estrellas tambaleantes. Estas estrellas tienen planetas que orbitan alrededor de ellas, pero no de manera perfecta, causando un efecto bamboleante. Estos mundos distantes son importantes en el ámbito de la ciencia. Gracias a ellos se pueden descubrir nuevos sistemas solares y barajear las posibilidades de encontrar un segundo hogar para la humanidad en algún futuro. Llevando a la comunidad científica a desarrollar la idea de cuáles serían las mejores opciones para asentar a la humanidad en caso de un desastre inminente. Encabezando esta lista de posibilidades se encuentra Próxima Centauri B, el cual es el planeta más cercano a nuestro sistema, encontrándose a 4.25 millones de años luz. Este exoplaneta, según afirma el físico teórico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, ha captado el foco de atención de los expertos, poniendo en marcha la idea del Plan B, en caso de un colapso mundial. Loeb ha saltado a la fama en el campo astrofísico por ser un científico polémico que en distintas ocasiones ha asegurado observar y tener contacto con seres de otro mundo, sorprendiendo en 2017 al mundo, cuando sostuvo que un asteroide detectado en realidad podría ser una sonda alienígena. El científico también fue amigo personal del famoso ya fallecido astrofísico Stephen Hawking, quien expresó antes de su muerte que la humanidad debería encontrar un nuevo lugar lo más rápido posible, pues creía que nuestro fin se acercaba. Pero para la tecnología con la que actualmente se cuenta, este sueño sigue siendo imposible, ya que si la humanidad enviara una sonda en estos momentos, según las palabras de Loeb, se tardaría más de 10.000 años en llegar. Siguiendo con la idea de encontrar otro planeta habitable, se han desarrollado proyectos en fases preliminares para la construcción de naves espaciales impulsadas por láseres desde la Tierra, que sean capaces de lanzar mini-instrumentos a una velocidad descomunal para esta época. Se espera que al menos el primero de ellos llegaría en 100 años. En palabras del astrónomo Guilem Anglada-Scudé, quien fue uno de los descubridores de Próxima Centauri B, este esfuerzo valdría la pena, puesto que el exoplaneta se ubica 20 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Pero con la diferencia de que su estrella es una enana roja, haciéndola más débil, contando con solo el 12% de la masa que nuestro Sol tiene actualmente, Centauri tiene las condiciones óptimas para que la vida humana, tal y como la conocemos, florezca algún día. Aunque las investigaciones no garantizan la existencia de vida ahora en ese planeta, por la atmósfera casi inexistente que lo rodea, llevando a cuestionarse la existencia de agua y las condiciones químicas necesarias, Próxima Centauri al ser un exoplaneta rocoso como Marte, Venus y la Tierra, lo hace más fácil de poner en la lista de planetas habitables en un futuro. Al igual que la Luna, la desventaja de este astro a millones de años luz es su rotación sincrónica, lo que quiere decir que en un hemisferio del planeta siempre será de día, mientras que en el otro lado, la noche será eterna. Si pudiéramos observar la distancia, creo que podríamos habitar Próxima Centauri B en la zona que se le conoce como Limbo, donde el Sol siempre está en el horizonte. En esa región podríamos estar protegidos de las radiaciones que son más intensas de las que se reciben en la Tierra, y tendríamos temperaturas aceptables y energía. Según algunos modelos de estudio, puede ser que Próxima Centauri B sea un mundo océano, sin continentes. Si eso se confirma, entonces convendría Marte, pero todo es especulativo, dijo Aviloep. En caso de que en este planeta el volumen de agua fuera limitado, el hemisferio con luz sería desértico, mientras que el lado sin ella tendría una acumulación de agua, y en esas circunstancias se podría habitar en la zona del crepúsculo, solo si la cantidad de agua fuera mayor o igual del 60% como la de nuestro planeta. Si bien todavía se está muy lejos de estos medios, hay que abarcar las posibilidades de otros dos exoplanetas descubiertos, identificados con el nombre de JG-1002b y JG-1002c, quienes parecen cumplir con los requisitos para ser considerados los primos de la Tierra y encontrados a solo 16 años luz de distancia. Al igual que no podemos descartar las misiones que se han puesto en marcha para investigar si es posible, poblar Marte. Dime, ¿crees que algún día la humanidad logre continuar con su legado en otro planeta? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo 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 Gracias por ver el video